Hoy celebramos un hito extraordinario el trigésimo aniversario de Sirgas. Tres décadas de innovación, colaboración y transformación en el mundo de la geodesia. En este video conmemorativo los invitamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo Sirgas ha dejado una huella imborrable en América Latina y el Caribe. En 1987 se formó un grupo de trabajo de la Comisión X llamado Redes Continentales durante la Asamblea General de la IAG en Vancouver, Canadá. Este grupo tenía como objetivo reorganizar la subcomisión América del Sur e incluía miembros de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. En 1988 se llevó a cabo la campaña GPS Central and South America, CASA, en varios países de América del Sur, con la participación de instituciones internacionales. En 1989 se firmó un acuerdo de cooperación entre la IAG e IPGH y en Europa se estableció el marco de referencia a UREF. En 1990 el grupo de trabajo Integración de Redes Geodésicas del IPGH recomendó la redefinición del datum sudamericano. En 1991, durante la Asamblea General de la IAG en Viena, Austria, se llevó a cabo un simposio sobre investigaciones geodésicas y gravimétricas en América Latina. Del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 1992, se celebró en Maracaibo, Venezuela, la Conferencia Internacional de Cartografía y Geodésia, que incluyó discusiones sobre la integración de las redes geodésicas en América del Sur. Durante la Asamblea Científica de la IAG en Beijing, China, se llevó a cabo la conferencia Unified South American Datum, donde se discutieron diferentes enfoques para unificar el datum geocéntrico. Finalmente, en octubre de 1993, se realizó la Conferencia, Taller para la Definición de un Datum Geocéntrico para América del Sur en Asunción, Paraguay, con la participación de representantes oficiales de varios países sudamericanos. Además, a ellos se sumaron conferencistas provenientes de Alemania, Canadá, Dinamarca, España y Estados Unidos. Estos eventos marcaron el camino hacia la creación de CIRGAS y la unificación de los sistemas de referencia geodésicos en América del Sur. CIRGAS es una organización sin fines de lucro basada en la contribución voluntaria de organizaciones científicas y las agencias nacionales geodésicas, cartográficas o geográficas de los países miembros. Su propósito es de reemplazar o modernizar los datum geodésicos clásicos, bidimensional, con un marco de referencia geocéntrico, tridimensional, unificado. En el año 1993, como resultado del taller en Asunción, se creó un grupo de trabajo, sistema de referencia y un grupo de trabajo datum geocéntrico, además de un consejo científico y se designó un presidente de CIRGAS. En 1994, se realizó la primera reunión de grupo de trabajo, donde se establece las tareas a realizar, como establecer una red GPS integrando las estaciones geodinámicas existentes y complementándoles por estaciones nuevas. En 1995, se realizó la primera campaña CIRGAS GPS, con 58 estaciones por 25 instituciones, aquí se genera el primer datum geocéntrico para América del Sur. Y así se define a CIRGAS como un sistema de referencia geocéntrico para América del Sur. En 1997, se realiza una asamblea IAG, del 3 al 9 de septiembre, el cual se establece un grupo de trabajo 3 llamado Datum Vertical. En 1998, se realiza la primera reunión del grupo de trabajo 3, Datum Vertical. En el 2000, se realiza la segunda campaña GPS, la cual se extiende al Caribe, América Central y América del Norte. Se densifica la cantidad de estaciones por país. Además, se incluyen estaciones cerca de mareógrafos, para determinar la altura elipsoidal como componente del sistema de referencia vertical. Por ende, CIRGAS pasa a ser sistema de referencia geocéntrico para las Américas. En 2001, se llevó a cabo la primera solución de CIRGAS multianual y creación del primer mapa de velocidades de América del Sur. En el año 2020, CIRGAS, forma parte del Grupo de Trabajo de Marco de Referencia Global para América, GRFA, del Comité Regional de Naciones Unidas sobre Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas, UNGIM, Américas. CIRGAS pasa a ser sistema de referencia geodésico para las Américas, y hasta en la actualidad se mantiene así. CIRGAS está compuesto por un consejo directivo cuerpo principal de la organización, un comité ejecutivo quienes se encargan de asuntos administrativos, un consejo científico y tres grupos de trabajo quienes se encargan de coordinar las actividades científicas y técnicas en colaboración con los representantes de la IAG y el IPGH. CIRGAS cuenta con 22 países miembros que son representados mayormente por instituciones todas voluntarias. Esta organización cuenta con escuelas, simposios, cursos de entrenamiento GNSS y webinarios están alineados con la resolución aprobada por la Asamblea General el 26 de febrero de 2015, que establece el Marco de Referencia Geodésico Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es de suma importancia promover iniciativas a nivel nacional, regional y global que impulsen el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos. Esto contribuye significativamente a fortalecer la capacidad nacional en el ámbito geodésico, mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Mundial de Observación Geodésica. Además, es fundamental reconocer los notables logros alcanzados por organismos nacionales de cartografía y espaciales, comisiones de geodesia, organizaciones de investigación, universidades y otras entidades internacionales. Asimismo, es relevante destacar el esfuerzo de algunos Estados miembros que aplican el Mecanismo de Intercambio Libre de Datos Geodésicos, con el propósito de avanzar en la realización y perfeccionamiento del Marco de Referencia Geodésico Mundial. Presentando nuestro nuevo logo queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a aquellos que han sido el motor principal de CIRGAS, representándonos a nivel internacional, guiándonos en el camino a seguir y liderando nuestras actividades cotidianas con dedicación y compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias!